Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. coloured sabroso. En la misma avenida Agri. Bienvenidos. En la próxima semana. Y pudheiten ver. En la próxima COVID-19. En el Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. A la familia Serna Charlo, que ha donado las flores esta semana. Pedimos por todas las hematales del Rocío, por todas, por todas que están en sus casas, en sus tríduos, para que la Virgen del Rocío, también mediante el Pastorcito Divino, le ayuden a cada una de ellas en sus proyectos y a extender el Evangelio. y sientan la ternura, la acogida y sobre todo la guía de ese buen pastor. Y si pedimos por todas las hermandades de Rocío, pedimos por la nuestra, especialmente también por nuestra Junta de Gobierno. Ya ha tocado unos años difíciles, unos años de poco lucimiento, ¿no? Si nos lucimos más en la romería, nos lucimos más en... Pero bueno, el trabajo en el teatro, detrás de las bambalinas, detrás siempre de la cortina, es tan importante como en el que actúa. Pedimos también por ello, para que la Virgen le siga dando fuerza y no pierda la ilusión de ese primer día que comenzaron también a trabajar. Dios de... Salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios que salve, a ti te amamos. Los despertados y poderán, a ti suspiramos. Viviendo y llorando, en este valle de lágrimas, vea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, que son tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 crejentísima, oh, oh, fiadosa, oh, dulz de Virgen María, Rueda por nos, Santa Madre de Dios, para que sea digno de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. ¡Viva la Virgen de los Tios! ¡Viva! ¡Viva San Mar que apagamos! ¡Viva! ¡Viva la Reina de la Maripa! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de la Monta! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva lauéltima! ¡Viva! ¡Viva la Promp Tisch! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Adiós mío! ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? ¡Sí! ¡Tu familia! Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora, con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. 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 Gracias.